Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos ahora con nuestra compañera Ángela González, se fue ahí al río Támesis, uno de los más importantes del mundo, y nos presenta esta interesante nota. Llueva o haga sol un recorrido en bote por el río Támesis, al sur de Londres y el más grande de Inglaterra, es siempre una aventura, pues se divisa desde otro ángulo todas las atracciones que la ciudad tiene para ofrecer. El río Támesis es un paisaje obligatorio en Londres, pues por su recorrido se encuentran las atracciones más importantes como Big Ben, la Casa del Parlamento, la Catedral de San Pablo que se erige a 111 metros de altura, el Puente Millennium, la Torre de Londres que tiene 900 años de historia, el Museo Tate que era una antigua estación de electricidad, el famoso London Eye, la innovadora Torre Chard y el Ministerio de Defensa, que nos dejan de fascinar a los visitantes. Pienso que es muy divertido, soy muy afortunada de estar aquí y poder ver una combinación de lo tradicional como la Torre Londres junto con las marcas olímpicas, estoy fascinada de estar aquí. El río Támesis sorprende por igual a visitantes y a residentes de la ciudad, pues además del espectáculo en bote, sus aguas serán el escenario de las competencias de canotaje en los paraolímpicos que se aproximan. Ha sido un tour interesante y poder tener esta vista, he sido residente en Londres por los últimos 10 años, es mi primera vez en un tour y es muy divertido, realmente lo disfruté. Desde Londres, el corazón olímpico, con la cámara de Pepe Carrasco, Ángela González, Cadena 3.